La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Bueno señores, son las 8 y 1 de la mañana, tenemos una entrevista súper interesante. Estamos aquí vestidos de gala porque Carla y yo ya detrás de cámara estábamos hablando de primera vez que viene a República Dominicana, pero con tremenda jornada y estamos hablando del profesor, quien es Joao María Tomás, miembro de la Real Academia de Historia. Él tiene más de 20 libros escritos, también tiene 40 artículos publicados sobre geopolítica en Europa, pero aquí en República Dominicana está desarrollando un diplomado junto con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, hablando del tema del fascismo y la extrema derecha, y es un tema súper, súper apasionado, así que vamos a darle la bienvenida y puede darnos todos los detalles. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Sí, se acerca un poquitito más, exactamente. Muchas gracias, encantado y gracias por invitarme. Excelente. Bueno, a mí me llama la atención muchísimo este diplomado sobre fascismo, neofascismo y extremas derechas populistas en Europa. ¿Cómo se desarrolla? ¿Quién decide que se va a impartir en la República Dominicana? Ya sabíamos detrás de cámara de que usted fue el organizador, el propulsor y todo, pero ¿por qué dirigirlo hacia nuestro país? Bueno, aquí tienen ustedes en la Pucamayma un centro de estudios europeos muy activo que me contactó y me pidió si yo podía venir a impartir algún tipo de curso sobre este tipo de problemática, porque claro, la Pucamayma es una universidad muy comprometida con el tema de los derechos, la democracia y hoy en día nos encontramos con un auténtico problema a nivel mundial de expansión de una nueva extrema derecha populista que está triunfando en diferentes países, incluso en dos países de Europa están en el poder y se trataba de poder traer aquí nuestras reflexiones sobre el tema para también después aquí poder seguir, digamos, plantar una labor que aquí se pueda seguir estudiando también, porque en su continente también tienen un problema de ese tipo. Bueno, precisamente, ya nos adentramos a lo de la extrema derecha, muchas personas, sobre todo los que no están muy familiarizados con el aspecto político, si bien este país es un país súper político, apasionado, pero la gente no necesariamente marca la diferencia en qué es una extrema derecha o qué es la izquierda, o qué es centro izquierda o centro derecha, todos esos términos que a veces uno lo escucha, pero que si no lo conoces no puedes diferenciarlo. Cuando estamos hablando de la extrema derecha, ¿a qué nos estamos refiriendo en específico? Bueno, este es un tema precisamente de estudio, porque los conceptos de derecha, izquierda, extrema derecha han ido evolucionando a partir de la historia y además tienen pequeños significados diferentes según continentes. Yo podría decir que lo que nos unifica sería que esta nueva extrema derecha serían un tipo de partidos que son, digamos, lo que nosotros llamamos populistas, es decir, que dicen, bueno, aquí tenemos un pueblo y unas élites que lo están tratando mal, unas castas, etc. Ya llegamos nosotros, como con un líder carismático, se llame Bolsonaro, se llame Trump, se llama Putin, se llame Modi, etc., en diferentes países, nosotros llegamos aquí y vamos a salvar a ese pueblo, y vamos a trabajar para ese pueblo, pero eso esconde mucha demagogia. Entonces no se trata tanto de destruir la democracia, como hacía la extrema derecha en la época de los fascismos, de las guerras mundiales, etc., sino de modificar la democracia y convertirla en una democracia donde algunos aspectos, como por ejemplo el racismo, la xenofobia, el maltrato a los inmigrantes, el ultranacionalismo, pues pasan a tener excesiva importancia. Por ejemplo, nosotros tenemos dos países en Europa, miembros de nuestra Unión Europea, que son Polonia y Hungría, cuando han llegado partidos de ese tipo al poder, ¿qué han hecho? Pues han hecho que el poder judicial sea menos independiente, han puesto obstáculos a las leyes para regularizar la situación de los homosexuales, son muy antimusulmanes, están haciendo modificaciones de ese tipo, que no es destruir la democracia, pero es realmente convertirla, unos sistemas políticos realmente cada vez más derechizados. ¿Podría el desconocimiento, y partiendo de lo que había preguntado, del desconocimiento de la población de estos términos o estos grupos, ¿podría de alguna manera incidir en el tipo de gobierno que pudiesen tener en un momento dado? Pues sí, claro. Por ejemplo, en España acabamos de celebrar unas elecciones regionales en una región que ha ganado el partido de centro-derecha, pero necesitará para gobernar un partido de este tipo, de los que le estoy explicando, que se llama Vox. Entonces, claro, ahora este partido no va a condicionar el funcionamiento, ¿no? Entonces ya podemos esperar que seguramente se intentarán reducir las ayudas a los inmigrantes, porque se ven a los inmigrantes como personas que nos quitan el trabajo, cuando no es verdad, cuando los inmigrantes hacen el trabajo que los españoles no quieren hacer. Pasaría como aquí en República Dominicana, que algunos dicen... Pasen todo el mundo. Pasen TNT, pasen la vida. En todos los países es así, es así. Los inmigrantes son vistos, nos están quitando los trabajos. Ok, cojan los trabajos, no los queremos. Exactamente. También en temas de violencia de género. Este partido en mi país dice, bueno, no podemos hablar de violencia de género contra las mujeres, tenemos que hablar de violencia intrafamiliar, porque también hay mujeres que matan a sus maridos. Claro, esto es ridículo, porque sí, habrá alguna mujer que mata a su marido, pero en España el 98% de los feminicidios son de hombres que matan a sus parejas o sus exparejas, a las exnovias, o lo que sea, ¿no? Entonces hacen una demagogia de este tipo, pero esto, claro, también cuela, ¿no? Cuela mucho en la población. Por ejemplo, también de cara a la delincuencia. Hay pequeña delincuencia, mucha en España, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, esto todo solo lo hacen los inmigrantes, hay que expulsarlos a todos. Son soluciones fáciles, absurdas, irrealizables, pero que conectan con lo que mucha gente piensa, ¿no? Los inmigrantes, ¿no? Y este tipo de, digamos, los fascismos, estos movimientos que surgen, ¿en cierto modo buscan debilitar el sistema de partido, el sistema democrático? ¿Cómo esto afecta? Sí, esto sería la característica actual. Por eso mismo mi curso se llama Fascismo, Neofascismo y Nueva Extrema Derecha Populista, porque ahora hablamos de la Nueva Extrema Derecha Populista, que es el factor actual. Hoy en día es imposible que haya un Hitler o un Mussolini en el mundo, ¿no? Pero claro, mi curso empieza por ahí, empieza por Hitler y Mussolini, empieza por explicar por qué hubo fascismos, cómo esos fascismos llevaron al mundo a una catástrofe como la Segunda Guerra Mundial, cómo después de esa catástrofe es imposible que haya regímenes fascistas, porque ya es muy difícil, pero cómo esas fuerzas han ido mutando, se han ido transformando, han ido cambiando, ahí estaría el neofascismo, hasta llegar a esto que yo creo que es muy nuevo. Es muy nuevo porque además conecta mucho con problemas actuales. Lo que pasa es que dan soluciones que nosotros creemos que son falsas, a problemas reales. Pero claro, hay mucha gente, por ejemplo, en España, en Europa, que ha sufrido la globalización, que ha perdido su trabajo. Gente de 50 años que ya no volverá a trabajar nunca porque su trabajo ya no existe. Ya no existe. Empleados de banco, que antes en un banco había 50 personas y ahora hay dos máquinas y un delegado. Entonces mucha gente de esta, claro, está resentida. Y este tipo de ideologías, claro, movilizan este tipo de resentimientos. También lo que le decía sobre inmigrantes, perdón. Y no pasa solamente en España. Yo estaba viendo que en Estados Unidos están pasando cosas que tú dices, en realidad esto está aportando algo, simplemente está sembrando maldad o resentimiento en el corazón de la gente. Porque eso es lo que comienza a sembrar como cierto tipo de resentimiento a una clase o a un grupo de personas, una etnia particular. Y yo digo, esto es algo que puede ir creciendo y llegar a un punto donde sí, en realidad, aunque no llegue a estar el fascismo en sí que tuvimos en tiempos anteriores, llegue a algo que pueda ser parecido o que pueda ser quizás peor en algunos aspectos. Sí, yo creo que sí, claramente. Estoy de acuerdo con lo que usted dice. Lo que pasa es que esto ya está en el poder en algunos sitios. Está Bolsonaro, está Modi, Modi en India que quiere convertir India solo para los hindús. Pero es que India es mucho más complejo. Está Duquerque en Filipinas. Ha estado Trump. Ya le hemos visto a Trump. Lo que ha sido capaz de hacer. Y quiere regresar ahora el vaticón. Claro, ha sido capaz de alentar o no parar un asalto al Templo de la Democracia, que es un congreso con violencia, con muertos. Y aún lo quiere justificar como que era pacífico. Exacto, exacto, que era pacífico. Y todos lo vimos. O sea, no fue algo que... Bueno, esos puntos interesantes que el profesor ahora mismo resaltó de la discriminación, la violencia de género, la discriminación hacia los migrantes, uno diría, bueno, el primer mundo está mucho más avanzado que el tercer mundo. Y vemos que eso se repite y se nota con mucha... Bueno, muchísimo en el primer mundo. ¿Cuál es la diferencia entre Latinoamérica y el primer mundo, entonces, con estos puntos específicos de discriminación? Bueno, yo diría que estos puntos de discriminación en Europa, en Europa, en el primer mundo, por ejemplo, en Europa, que es lo que yo más conozco, pues afectan a una parte de la población, pero coexisten con un nivel de integración bastante óptimo, con un nivel de cobertura de nuestros inmigrantes legales e incluso también de los ilegales muy amplia. Por ejemplo, si en España encuentran a una persona que es un ilegal, que está en medio de la calle y le llevan a un hospital público y descubren que tiene un cáncer gravísimo, nadie le va a preguntar si es legal o ilegal. Le van a tratar y eso puede costar millones de euros y se lo van a pagar. No hay ningún problema en ese tipo. Por tanto, hay un nivel de cobertura, de apoyo, que es basado en derechos humanos, en los derechos de la Unión, que están ahí presentes. Entonces, claro, en otros países, en otras situaciones de mayor subdesarrollo, pues esto puede ser peor, puede ser peor por la situación que encuentran. El tema de la violencia doméstica, la violencia doméstica está muy perseguida en Europa. En España es uno de los países que más avanzado está en este sentido y realmente hay un despliegue de leyes, policía, fiscalía especializada, etcétera, etcétera, que está tratando de parar este fenómeno, que no hay quien lo pare, por otra parte. Que vemos que las cifras igual son bien altas en Europa, en España, sobre todo cuando tienen legislaciones tan avanzadas y esos grupos formales. Exacto. Lo que pasa es que España, a veces las estadísticas engañan, porque España es un país que desde hace 15 años ha empezado a publicar estadísticas y en otros países no se publican, porque no hay la preocupación. Es uno de los aspectos progresistas de España de los últimos 10 años, también con las leyes que favorecen, vamos, que apoyan el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que en estos países existe la xenofobia, existe todo esto, pero el Estado está en contra, las leyes están en contra. Es peor, entonces. Es peor que las leyes y el Estado están en contra. Claro, claro. Pero se van desarrollando. ¿Por qué? Porque este tipo de ideologías se desarrollan cuando hay crisis, crisis profundas. Y nuestra crisis de 2008 aún no se ha superado en España. Ahora estamos llegando al mismo nivel económico que teníamos en 2008. La recesión ha sido terrible en toda Europa. Eso ha significado millones de pérdidas de puestos de trabajo. Y en ese mundo, en ese desastre de alguna manera, estos grupos extremistas tienen que ganar. Tienen mucho que ganar. Estaba hablando de que se busca algunas cosas para lograr ir introduciendo un sistema de extrema derecha en un país. Y una de las cosas que me llamó la atención de las que dijo fue evitar la independencia del Ministerio Público, de la Justicia. Y nosotros estamos viviendo un momento donde en realidad estamos tratando como ciudadanía de luchar contra esto, buscar la forma, un bajadero para que nosotros podamos tener una justicia mucho más independiente de lo que está ahora, que no es independiente. Y mi pregunta viene, ¿cuáles son las cosas que los puntos que tenemos que estar con los ojos abiertos, alertas, viendo quizás esto está cogiendo por este bajadero, está tomando este camino? Bueno, yo creo que cuando se desarrolla en determinados medios de comunicación un tipo de discurso que nunca muy directamente, porque nadie quiere ser acusado de racista, pero que indirectamente se apunta a la nacionalidad, a los que están de fuera, pero que no son de aquí, que no se integran, a atribuir a personas de fuera siempre cosas que pasan aquí, ¿no? A los inmigrantes, a las... ponerlos siempre en el disparadero, ponerlos siempre como Diana, como los malos, ¿no? Eso es un mensaje sutil que suele entroncar con elementos que están presentes en los países, porque cada país tiene un tipo de nacionalismo y se ha construido a veces contra otro país, etcétera. Entonces, todo este tipo de acusaciones, todo este tipo de cosas, cuando están en la gente no pasa nada, pero cuando aparece un partido que empieza a hacer bandera de eso, entonces, claro, puede pasar que en unas elecciones, pues realmente la gente diga, mira, pues voy a votar a este, porque este dice la verdad, este dice la verdad, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Claro, hacen un discurso que yo calificaría, perdónenme la expresión, como un poco barrio bajero, ¿no? Como de instigar lo peor, ¿no? Lo peor, en este caso del alma dominicana, ¿no? Yo creo que la política tiene que estar para todo lo contrario. Los políticos tienen que ser didácticos en sentido democrático. Tienen que ser ejemplares contra la corrupción. Tienen que ser personas que estén, que la gente confíe. La gente cuando da su voto, de alguna manera, es como una situación paterna. Tú confías en un nuevo padre, ¿no? Pero que ese padre sea la persona en la que tú confías, como todos hemos confiado en nuestros padres y nos ha dado nuestras seguridades, ¿no? La lucha tiene que ser porque la política sea eso. Una lacra es la corrupción, otra lacra es el amiguismo, ¿no? Otra lacra, evidentemente, esto es una cuestión básica, la justicia. La justicia tiene que ser realmente imparcial. Eso es difícil, pero se tiene que conseguir y se puede conseguir. Por tanto, son batallas concretas que a la hora de votar tenemos que tener muy claros, ¿no? Quién va por ahí y quién va por otro lado. Hay también casos donde no necesariamente el partido o el político que se esté postulando sea de extrema o de derecha. Sin embargo, surge una situación particular y se van y toman la bandera de la extrema derecha. Eso también, ¿cómo perjudica? Y ese juego de no tener una identidad clara en términos de un sistema democrático, en un sistema de partido, ¿cómo también afecta? Claro que sí, porque es un poco, digamos, el recurso fácil, ¿no? Es más difícil construir una ideología sólida. Es más difícil elaborarla. Es más difícil tener un número de cuadros políticos intachables que sean defensores de eso. Y es más fácil, es más fácil, pues, buscar el voto fácil, ¿no? No tener ideología, pero ir cambiando en función de lo que dicen las encuestas. Claro, pero nuestra exigencia tiene que ser que los que los gobiernen sean sólidos. Porque gobernar es un servicio público. Gobernar no es... Uno no está en la política para servirse de la política, para aprovecharse de la política. Esto es un escándalo. Nosotros tenemos que estar en política, la gente que se dedica a política, tiene que estar en política para servir. Y además tendría que ser... Es un trabajo muy difícil ser político. Estoy seguro que es dificilísimo. Pero, bueno, hay que... Si tú... Nadie te fuerza a serlo. Exacto. Y además, seguramente tendría que ser algo un poco temporal. Es decir, a lo mejor es inevitable, pero que la gente se perpetúe en política. Oiga, la gente que tenga un trabajo... Hay gente que lo tiene como un estilo de vida. Esto es política. Esto es... Bueno, señores, muchas verdades están dichas y puedes también... No sé si todavía hay la capacidad de que por lo menos en línea las personas puedan inscribirse y ver el curso que inició el 8 de febrero. Que puedan de alguna forma ser parte de este curso, profesor. Hay una posibilidad de enlace para seguir las clases por internet, pero ya la inscripción ya se cerró. Porque teníamos un cupo de unas 20 personas asistentes, ¿no? Una parte de las cuales vienen a la clase y otras se conectan a través de internet. Esas personas, claro, van a ser... Sean matriculados, sean inscritos, van a ser evaluadas, etcétera, etcétera. Pero existe... Hay un enlace por el cual una gente... Las personas de fuera pueden conectarse, ¿no? Ah, qué bueno. Y aunque no se han evaluado, pues por lo menos participar y enriquecerse con el conocimiento, como hemos dicho, no ocupa espacio. Muchísimas gracias a profesor Juan María Tomás por habernos acompañado en el día de hoy, señores. Vamos a continuar con más noticias internacionales gracias a la Voz de América. Adelante, Fernando.